Y seguimos bailando y gozando con la gavilla musical Más Búsqueda de México Toma de la Vaca Hoy ha empezado la fiesta y quiero que mi gente se ponga a bailar Con este ritmo que traigo, sabroso cachongo, vamos a gozar Hay que sacar el estrés fuera, la tristeza, venga la alegría Así bonita la vida, por eso mejor yo me pongo a cantar Esta rol la prende, esta rol la prende al bailar Esta rol la prende, con pelabacas nomás Esta rol la prende, esta rol la prende al bailar Esta rol la prende, con pelabacas nomás Que siga que siga la fiesta, que siga que siga la fiesta Que siga que siga la fiesta hasta que amanezca Que siga que siga la fiesta, que siga que siga la fiesta Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Sabroso cachongo, vamos a gozar Hay que sacar el estrés, fuera la tristeza, venga la alegría Así bonita la vida, por eso mejor yo me pongo a cantar El zarón la prende, el zarón la prende al bailar El zarón la prende, con pelabacas nomás El zarón la prende, el zarón la prende al bailar El zarón la prende, con pelabacas nomás Que siga que siga la fiesta, que siga que siga la fiesta Hasta que amanezca Mujeres manos arriba, mujeres manos abajo Estamos bailando sexy, armemos un relajo Mujeres manos arriba, mujeres manos abajo Estamos bailando sexy, armemos un relajo Prendete, 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 prendete que mami mami Prendete, 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 prendete que mami mami Prendete, 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 prendete que mami mami Música 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 Música